O sea, yo sé que es muy avanzado decir esto, pero ¿dónde estás tú? Probablemente estás ahí, estás en esos 8 milímetros de esa glándula, que para que ustedes lo entiendan, ¿qué es? Es una lámpara, es una luz, que yo tengo que ir a prenderla porque está apagada por mucho tiempo, es un foco sin usar. Cuando uno dice, se me prendió la cabeza, se me prendió la ampolleta, es la creatividad, es prender la glándula pineal, que ojo, cuando se hace en electroencefalograma, en experimentos que se han hecho, eso se prende, como se ve en esa imagen, se ilumina y empieza a irradiar el resto del cerebro y comienza a haber una sobreactivación de todo el resto de los glóbulos. Salfa, no sé si es muy volada la pregunta, pero la hago igual. Maestro, para eso estamos, todo valió acá. Cuando nos morimos, ¿la glándula pineal sigue funcionando? Oh, eso es muy importante. Entendiendo que es el asiento del alma, como decía Descartes, como le decimos en argentino. Existen tres momentos donde la glándula pineal, si es que alguien nunca la activó, nunca supo que existía, no estaba ni ahí y todo lo demás, donde explota, estalla al momento de nacer, pareciera que esto por un asunto evolutivo, lo que te explica en el momento en que un bebé es sin capacidad cognitiva, desarrollada ni nada, le tira un recuerdo que siempre vas a ver, mira, les voy a explicar algo. La falta de las ganas de vivir, el vacío que uno siente y que lo llena con drogas, con vicios, cosas, si tengo harta plata me compro 20 autos, todo lo que uno trata de llenar es llenar un vacío. Cuando se ha tratado de explicar qué vacío es, uno dice el vacío de que mi papá no me pescó, está bien, es cierto. El vacío de que, pucha, me patearon, el vacío de que cuando chico no tenía nada y ahora que tengo plata quiero comprármelo todo. Cuando fueron a empezar a hacer estudios, hacia atrás, solamente existía un vacío, que es la base de todos los vacíos, es el vacío de la separación. Nosotros, sin darnos cuenta, echamos de menos a Dios, porque nos separamos de él, porque es Dios que está viviendo, jugando a través de nosotros. Entonces, él pone una pequeña pista. Tú vas a creer que eres tú. Te vas a olvidar que soy yo. Entonces, yo para poder jugar, es como jugar con las cartas abiertas, es como jugar póker, donde todas las cartas no juego, es fome. Entonces, yo me tengo que olvidar que soy Dios. Es el juego, ¿ok? Lo estoy haciendo en simple. Pero, cuando naces, te voy a colocar esta inflamación donde yo estoy muy presente, para que me recuerdes, para que te haga falta, para que siempre me busques. Porque te vas a perder, lo vas a tratar de buscar en cosas, en vicio, todo lo demás. Y algún momento, cuando toque el suelo, quizás, te vas a acordar de que lo único que te falta soy yo y quieras volver, ¿ok? Lo otro, cuando se produce la glándula pineal, es cada vez que soñamos. ¿Quién era sueño? Necesita la oscuridad, necesita este telón de cine para proyectar estas imágenes sanadoras, repanadoras. Y la otra vez que ocurre es cuando morimos. Porque si te has olvidado de todo esto, si sentiste el llamado, nunca supiste, nadie te guió, tuviste perdido, te vuelve por última vez a recordar, casi como diciendo, te perdono. Y lo que pasa, genera una cantidad de DMT tan grande, que, compadre, ves ángeles, te sientes en un estado oceánico completo, unido con todas las cosas. Escúchenme, yo ese estado lo conozco, lo he experimentado en muchas oportunidades por mi trabajo y desarrollo personal con estas cosas. Les digo, de verdad, no quiero manosearlo ni volverlo superficial, pero créanme que no existe nada más importante en términos de experiencia que entrar en ese estado de unificación con Dios. Es una cosa maravillosa, te caen las lágrimas espontáneamente. No puedes creer lo torpe que sea tu vida y luego te nace una risa que dura bastantes días porque te das cuenta de lo frágil, lo ridículo que puede ser la vida humana. Y se condice con religiones incluso, porque ponte tú la religión católica, dice, primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. A lo mejor se refiere hasta lo mismo, que tú cuando entras en el amor a Dios, superas cualquier vacío. Es así, no quieres nada, estás listo. Pero un ateo, ¿cómo le explicas eso? Un ateo, por ejemplo, que dice, pero Dios, pero yo no creo en Dios. ¿Sabes lo que sirve para algo? Yo le puedo explicar a un niño cómo es el sabor del vino o cómo es una manzana. Lo único que sirve es una experiencia directa. Si esta persona lo experimenta sin creer y logra rozar la orilla de poder abrir o tener un contacto con su glándula pineal, el tercer ojo o este estado de unidad, en realidad, créeme, conozco a varios, de hecho, existe el círculo escéptico en Chile, como en tantos países. Sí, verdad. El más importante de ellos, hoy día gran amigo mío, es un abogado, que es un académico sobre la ciencia exacta. Él era el perro que echaban a pelear, o sea, se agarraba conmigo y decía, ay, lo extraterrestre. La verdad que era un académico cientificista tremendo, neurometafísico además. Él tuvo una experiencia de esto. Hoy día, además de ser un enemigo, dicen, ¿saben qué? Estaba tan equivocado. Dios existe y tiene libros muy famosos. Él da conferencias en todo el mundo. Basta una experiencia directa y no lo puedes negar porque la verdad te llega de golpe. Fresa Castro, quien ofrece estos talleres, atención, metas en su página porque está dando muchos cursos actualmente con retiros para mujeres, mixtos, etcétera, etcétera. Nos dice lo siguiente respecto a la glándula pineal. A ella le fue inspirada. Ojo, esto también viene de más arriba. Atención. Fresa Castro, el libro El cielo está abierto, una de las tantas publicaciones de esta mujer. Tremenda a ella. Saludos, querida amiga. La glándula pineal es un centro de poder superior asociado al tercer ojo. La visión de cíclope, el ojo de oros, el poder de Dios. Continúa ella. El método que ella ofrece de activación de la glándula pineal es, sin lugar a dudas, una herramienta vanguardista. Ciencia y espíritu se unen para permitir al ser humano ir más allá de ese apenas 10% que ocupamos el cerebro en que utilice su capacidad mucho más real. Yo les puedo compartir fácilmente una pequeña explicación. Se hizo un experimento conmigo, donde estaba un médico, un psicólogo, un psiquiatra. En donde yo entré en este estado de completitud y ellos, lleno así como de medidores, digamos, de otros cerebrales. Y en algún momento, cuando ya entro completamente en este estado, me dice, ¿qué sientes? Me dice, porque después me explica, lo que estoy viendo acá es algo imposible. Tú estás despierto y soñando al mismo tiempo. Y el cerebro no hacía ninguna diferencia. Yo esto lo he contado en otras veces. Esto está un video. Esto se entregó para la universidad en Perú, para el centro de Tequihuasi y para la universidad de Berkeley, para Claudio Naranjo. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente él me dice, yo siento que tengo todo pegado, no tengo diferenciación con el resto. Lo puedes probar y hago esto. Está en un video. Un día luego si quieres lo comparto. Estoy así. Ok. Y hago así. Y lo que hice fue, sin ver, agarré una pulilla al vuelo. Sin esfuerzo. Una mosca. Si lo agarré así. Ahí está. Y abro los dedos y sigue volando. Y me preguntan, ¿cómo lo hiciste? ¿Tú te puedes ver tu nariz? Le digo yo. Porque estoy muy lucio. Estoy pensando con todo mi cerebro al máximo. No. Me dicen, tócatela. Cierra el ojo y tócatela. Y me dice así. Uy, no te equivocaste. ¿Cómo le hiciste? Bueno, es que soy yo, po. Yo y la pulilla éramos una misma cosa. Así como mi nariz, como yo sé, no tenía ninguna diferencia. Por eso la podía tomar sin siquiera ver. Eso pasa cuando desarrollas tu cerebro a ese nivel. Se hizo por un experimento. Yo fui parte de él. Un día si quieren...